Hola amigos, soy Jordi Franco de Solera Flamenca y hago este vídeo para poder mostraros el nuevo producto que hemos sacado desde Solera Flamenca y que se ha desarrollado con la colaboración de Vicente Amigo. Son las cuerdas de Vicente Amigo, las cuerdas que hemos llamado alma, porque consideramos que están hechas desde el corazón y desde el alma de Vicente. Os voy a explicar un poco la historia de cómo se ha desarrollado esto. Sabéis que hace un año sacamos la línea de cuerdas de Solera Flamenca, unas cuerdas diferentes a lo que había en el mercado y de las que estábamos y estamos muy orgullosos. Entonces pues enviamos las cuerdas a Vicente, las probó tranquilamente, nos sorprendió de la manera que él analizó la cuerda desde el primer momento que respondió a nuestros mensajes y entonces pues nos explicó que le gustaban mucho las cuerdas, el timbre de las cuerdas, la pulsación, pero que él aún todavía busca más comodidad de los bordones. Nos sorprendió, éste se convirtió en un reto. Bueno, empezamos a enviar pruebas, cada dos o tres semanas le enviamos pruebas, él daba las respuestas, además nos sorprendía de qué manera se involucraba y nos sorprendía de qué manera detectaba cada una de las pruebas con las variaciones que habíamos hecho que nosotros previamente ya habíamos probado y era realmente sorprendente este feeling que hemos tenido con el maestro y compartiendo algo y una opinión personal totalmente compartida con él, ¿no? Sobre la comodidad de la guitarra, la flexibilidad, detalles sobre los ajustes de la guitarra, detalles que más adelante espero hacer un vídeo para poder mostraros porque incluso nosotros nos ha sorprendido la sabiduría y la experiencia que tiene en algo tan complejo como es el ajuste de una guitarra, o sea, realmente increíble y en otra ocasión haré un vídeo sobre esto, pero este es para mostraros, explicaros la historia de cómo se ha desarrollado el producto y para presentados la nueva línea de cuerdas Alma by Vicente Amigo, unas cuerdas que no son de tensión baja, no, o sea, siguen siendo tensión media, pero hemos denominado medium comfort tension, ¿no? se podría decir que es una línea de cuerdas todavía más confortable que la que ya tenía solera flamenca y mira que las cuerdas de solera flamenca son muy, muy suaves, ¿no? y muy flexibles, ¿vale? pues éstas todavía, aunque parece increíble cuando las proveeis os va a sorprender, es todavía más flexible, lejos de ser una cuerda blanda, porque una cuerda blanda no funciona, demasiado, demasiado blanda la cuerda no funciona porque no puede mover la tapa, ¿no? ahí es donde nos hemos encontrado el reto y después de varias pruebas finalmente hemos desarrollado este producto que no nos podemos atribuir el mérito porque realmente el mérito de las pruebas y la selección de la cuerda ha sido de Vicente porque nosotros ya éramos felices con las cuerdas que teníamos, ¿no? y con estas cuerdas ahora nos hemos dado cuenta que nunca se puede dejar de aprender y de avanzar y de mejorar, ¿no? creemos que es algo muy, muy especial para la gente que busca una comodidad extrema en la guitarra sin perder pulsación y que tenga flexibilidad, que no se afloja una cuerda, estoy seguro que le va a sorprender porque sigue teniendo las mismas características de timbre de cuerdas, de las cuerdas de solera que ya conocéis. Me despido de esto recomendándoos que compréis las cuerdas para poder probarlas y entender que no es un marketing banal, sino es algo hecho desde el corazón y desde nuestro alma y el alma también de Vicente, que es una persona muy especial, ¿no? y bueno, ya lo demuestra en su música y su manera de transmitir tocando, ¿no? porque realmente es único. Y bueno, me despido leyendoos la poesía que Vicente ha escrito con tanto cariño para este proyecto y dice, entre las cuerdas de mi guitarra bailan las notas que dicta el alma, el alma mía, viven las cuerdas de mi guitarra, Vicente amigo. Muchísimas gracias por vuestra confianza siempre, muchas gracias de corazón por todo el apoyo que recibimos de tantas empresas, de tantos amigos, coleccionistas, artesanos que nos apoyan en nuestro proyecto y ahora con este proyecto nuevo queremos demostrar que estamos siempre abiertos a mejorar, a cambiar, a avanzar, a intentar cambiar un mundo y a mejorar un mundo que creemos que es maravilloso como es el mundo flamenco. Muchísimas gracias por todo, amigos. Gracias.